Una voz bella Para quien la tuviera Para cantarte toda la vida Pero mi estrella me dio este acento Y así te siento, tierra querida Pero mi estrella me dio este acento Y así te siento, tierra querida Como un guijarro que se despeña Rueda mi copla, sueño y herida Yo soy arisco como tus breñas Y así te canto, tierra querida Yo soy arisco como tus breñas Y así te canto, tierra querida Andaré por los cerros Selvas y pampas toda la vida Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida Me dan sus fuegos cálidos hondas Me dan su fuerza bravos pamperos Y en el misterio de las quebradas Paga la sombra de mis abuelos Lunas me vieron por esos cerros Lunas me vieron por esos cerros Y en las llanuras anochecidas Buscando el alma de tu paisaje Para cantarte tierra querida Buscando el alma de tu paisaje Para cantarte tierra querida Andaré por los cerros Selvas y pampas toda la vida Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida